continuando con este curso de computación vamos a ver ahora lo que sería la administración de las aplicaciones cuando nosotros tenemos diferentes aplicaciones antes se solía llamar programas o también software pero por lo general ahora ya lo están llamando aplicaciones por ejemplo acá tenemos varias aplicaciones como word powerpoint excel edge one note tendríamos otras aplicaciones también bastante populares como photoshop illustrator premiere y mucho más entonces todas estas son aplicaciones por ejemplo de acá esto no es una aplicación y esto de equipo simplemente es un acceso directo a la parte raíz de todo nuestro de nuestra computadora pero estas son aplicaciones cada una de estas y funciona de manera en la cual la ejecutando simplemente haciendo un clic nos va a abrir y va a hacer lo que tiene que hacer por ejemplo esto de las notas hago clic y me pone acá una especie de papel donde yo tuviese que anotar entonces esto es una nota entonces yo tengo acá ya mi nota esto que me está permitiendo poner una nota cambiar de color eliminarlo agregarlo agregar más notas todo esto es una aplicación completa entonces esta aplicación lo voy a en este caso quitar lo voy a cerrar tenemos varias de esas antes de comenzar incluso puedo venir directamente aquí a configuración hemos dicho o clic con el botón derecho y configuración y ahora venimos a la parte de aplicaciones antes de comenzar con esto necesitamos saber cómo se instalan las aplicaciones por lo tanto es muy importante podemos hacerlo de múltiples maneras pero las dos más fundamentales vamos a especificar una sería que en internet busco una aplicación que vaya a requerir y simplemente lo instaló tenemos que tener muchísimo cuidado con las cosas que vayamos a instalar siempre consultar y buscar en internet si es o no segura dicha aplicación ya que una de las formas más frecuentes de virus es a través de la instalación de aplicaciones es que junto con la aplicación suele venir unos virus escondidos por eso por lo general siempre se busca cuán confiable puede ser una aplicación una de las aplicaciones ya que viene bastante de bastante tiempo ya sería para poder comprimir o descomprimir generalmente para tener la seguridad y certeza de que estamos instalando un programa bien seguro siempre ponemos después de la palabra por ejemplo yo quiero un compresor o windsip y en este caso para comprimir o descomprimir esto lo vamos a ver en la en el capítulo final en la parte en la cual vamos a aprender a utilizar varias aplicaciones pero por el momento por ejemplo yo quiero saber si windsip es seguro no entonces siempre pongo wikipedia y dentro de wikipedia accedo a todos los datos es confiable aquí me van a decir alguna vez que ha habido una queja de algún virus o cosas así y siempre tengo a mano la página oficial acá siempre está la página oficial o en la parte acá inferior está la página oficial del programa en cuestión por ejemplo si quiero acá buscar una aplicación como para limpiar la computadora y en lugar de buscar directamente ccleaner voy a poner wikipedia más así voy a tener la certeza de que acá tenemos dentro de wikipedia ccleaner tendría la certeza de que este es el sitio web oficial hago clic y me envía al sitio web oficial también más adelante en otro capítulo vamos a ver el uso del internet de manera adecuada por lo por el momento solamente estamos aclarando cómo funciona esto de búsqueda de las aplicaciones todavía no estamos entrando a lo que sería la navegación en internet que es sumamente importante por lo tanto con las aclaraciones respectivas decir que siempre es bueno averiguar si una aplicación es segura o no por el momento una de las que habíamos dicho que ya es bastante tiempo que está con él con internet o sea donde bastantes años que tiene una aplicación esta sería una bastante segura y permite comprimir y descomprimir archivos para que no pesen mucho en ese caso tengo acá en la página oficial no estoy consultando lo que sería el wikipedia pero directamente lo estoy ingresando porque es bastante conocido su página web entonces voy a decir acá me dice que puedo descargarlo tenemos en el capítulo que vamos a tratar sobre internet vamos a así vamos a recomendar diferentes circunstancias en las cuales es muy muy peligroso descargar cualquier cosa entonces ahora estamos ejemplificando con un programa muy seguro vamos a poner acá probarlo gratis y me dice donde deseo descargarlo lo voy a descargar en escritorio y voy a decir guardar muy bien voy a minimizarlo y acá ya tengo guardado depende del peso puede tardar muchísimo si tengo una velocidad de internet muy lento o el archivo es demasiado pesado en este momento como es bien pequeño entonces bien liviano no hay problema voy a hacer doble clic y ahora me va a aparecer esto consultándome si deseo o no aprobar puedo ver más detalles y me dice acá que el editor comprobado es corel corporation entonces me está diciendo que hay una firma digital que es una empresa más confiable los que generalmente no tienen esto de editor comprobado entonces puede que no sean conocidos o sean desconocidos así que tenemos que dudar de la procedencia idealmente no instalarlo como acá tenemos ya entonces voy a decir ok y si por lo general me la mayoría de los programas me dice si deseo continuar con la instalación y voy a apretar siguiente y tengo que leer si estoy de acuerdo o no si en caso estoy de acuerdo por lo general no leemos porque son bastante condiciones y así que tenemos que confiar precisamente en el software voy a decir siguiente y me dice que ya se está instalando y en anteriores versiones o en anteriores oportunidades los programas solían funcionar de diferente manera significaba que yo tenía que descargar todo el programa e instalarlo en la actualidad descargamos un pequeño archivo de unos cuantos megabytes vamos a dedicar un capítulo completo a eso de los bytes megabytes la resolución todas las unidades de medida de la computadora por el momento solamente decir que actualmente descargamos en cuestión de segundos un pequeño instalador y el instalador se encargaría de descargar todo el programa desde internet y no así descargar por ejemplo hagamos cuenta que pesa un gigabyte simplemente es una unidad de medida por el momento no necesitamos entender mucho eso y esto pesaría un gigabyte en total todo el programa por lo tanto si nosotros de en este caso descargamos de internet podemos tardar una hora entera por así decirlo simplemente un ejemplo un giga una hora pero a tendríamos que esperar que termine de descargar y recién instalar el programa sin embargo en la actualidad la mayoría de los programas han optado por otra modalidad descarga un archivo que me va a tomar en lugar de una hora simplemente me va a tomar descargarlo unos cinco segundos entonces no pesa un giga pesa y en de manera mucho más insignificante entonces me toma unos tres segundos por ejemplo y una vez que después de descargar esto que me tome unos tres segundos abro un programa como esto muy similar un interfaz muy similar y de si es aquí donde va a tardar una hora entera no va a tardar una hora entera al descargar el principio sino en el proceso mismo recién descarga cuando estamos instalando recién descarga la hora entera que va a demorar en este caso ha demorado un minuto lo voy a poner finalizar y me da las páginas y las recomendaciones la página web pero yo ya tengo el programa aquí entonces me dice que tengo la versión de prueba voy a decir usar la versión de evaluación o prueba por unos 30 días o vamos a ver acá 21 días gratis y luego tendría que comprar lo voy a decir usar la versión de evaluación y lo voy a dejar así me dice bienvenido y lo voy a cerrar y lo voy a cerrar simplemente hemos demostrado otra vez me está abriendo su página web lo vamos a poner la página de google muy bien entonces acá tengo si notamos la diferencia esto hemos dicho que es con un símbolo acá de flecha hacia arriba color blanco el contorno y la flecha azul significa que es un acceso directo esto nos va a llevar al programa esto no tiene esa flecha este es el instalador y termina con punto exe acá dice no importa el nombre yo lo puedo cambiar por ejemplo compresor ahora dice compresor punto exe como termina con punto exe entonces es el instalador y acá ya está instalado y es el acceso al programa cuando hago doble clic voy a acceder al programa y mientras como todavía no he comprado el programa lo estoy utilizando gratuito y digo a causa la versión de evaluación sin embargo si hago clic en compresión me va a pedir instalar el programa nuevamente porque es el instalador también cuando el programa ya está instalado por ejemplo aquí hago clic con el botón derecho y voy a abrir la ubicación del archivo entonces acá también termina en punto exe pero esto ya está en su carpeta ya instalada en la carpeta de winzip esto no es el instalador termina en punto exe pero no es el instalador este ya es el ejecutable significa que haciendo doble clic sobre esto voy a poder utilizar el programa entonces de esa manera estamos instalando la mayoría de los programas se instalan acá dependiendo también vamos a ver el sistema más adelante es la diferencia de un otro programa en otro capítulo la diferencia entre programas de en este caso de 32 y 64 bits si podríamos sistematizarlo los nuevos programas las nuevas aplicaciones vienen ya en un sistema para un sistema operativo de 64 bits podríamos decir que el de 64 bits utiliza mucho mejor los de todos los recursos de la computadora y lo hace más veloz el de 32 bits anteriormente solía estar disponibles actualmente sólo viene una carpeta de compatibilidad pero la mayoría de los programas ya no están viniendo porque no utiliza todos los recursos y cómo puedo saber si voy a descargar un archivo si para mi computadora aguanta 64 bits que sería el nuevo no nos olvidemos que estamos acá en la unidad C donde se instalan todos los programas este es de 32 bits y este es en la carpeta de 64 bits donde se van a instalar como puedo saber si mi sistema operativo mi windows aguanta programas de 64 o de 32 vengo a la parte de aquí hago clic con el botón derecho y digo propiedades entonces voy a venir a propiedades y acá me dice que el tipo de sistema es un sistema operativo de 64 bits y el procesador también aguanta 64 bits así que ambos son de 64 bits significa que puedo instalar cuando esté 64 bits puedo instalar aplicaciones tanto de 64 como de 32 pero si mi procesador y mi sistema operativo es de 32 no puedo instalar de 64 porque 64 es superior a 32 entonces ya sabemos dónde venir a ver otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta aunque no queremos acá complicarles mucho pero resulta que muchas veces tenemos un procesador de 64 bits significa un procesador nuevo poderoso que aguanta mucho pero el sistema operativo es de 32 entonces para instalar un programa tenemos que ver el sistema operativo aunque el procesador sea 64 pero si el sistema operativo es de 32 bits no vamos a poder instalar aplicaciones de 64 bits solo de 32 y al que nos lo ha instalado windows podemos decirle mi procesador aguanta 64 bits pero puede instalar windows también de 64 bits para que sea más poderosa entonces nos van a entender muy bien por lo tanto tenemos que ver el sistema operativo de cuánto es como es de 64 hemos dicho que si es de 64 va a aguantar tanto de 64 como de 32 entonces si mi aplicación aquí no me ha avisado esta aplicación que he instalado no me ha avisado si es de 32 o 64 pero cuando no nos avisa muchas veces inferimos de que es de 32 no nos está avisando como puedo saber voy a acceder a programas de 64 voy a hacer doble clic tengo aquí todos los programas de adobe after effect illustrator en core photoshop premiere entonces todos estos programas son de 64 bits porque están en la carpeta de 64 bits si ingreso tengo muchas otras más aplicaciones como autodesk autocad y todos ellos de 64 bits y acá puedo venir a ver muchos más entonces todos estos como por ejemplo sumatra para leer archivos pdf tendríamos aquí muy bien voy a regresar a la unidad c y también tengo programas de 32 bits muchos de los programas se instalan tanto de 32 como de 64 simultáneamente en este caso en adobe no tengo instalado solamente tengo unos archivos extra pero no tengo ningún elemento instalado para 32 bits si tengo otros acá por ejemplo de google tengo de internet explorer tengo acá otros más como de mozilla y algunos otros entonces tengo muy pocas muy pocas aplicaciones instaladas porque generalmente todas las aplicaciones están viniendo de 64 bits teniendo en cuenta eso por ejemplo hemos instalado hace un instante este programa que se llama winzip como el de 64 bits se ha venido directamente a esta carpeta y dentro de la carpeta me lo ha instalado muy bien entonces ya sabemos cómo instalar con el primer procedimiento enseguida vamos a ver cómo desinstalar este es el instalador puedo eliminarlo puedo hacer clic con el botón derecho y venir y decir eliminar no hay problema este es un acceso directo también puedo hacer clic con el botón derecho y venir y eliminar este sería la parte del prácticamente del programa voy a hacer doble clic y voy a hacer acá clic este sería el instalador no lo voy a utilizar ya he instalado esto voy a eliminarlo esto voy a eliminarlo y si el acceso directo no se encuentra en el escritorio probablemente esté aquí en los últimos programas o directamente lo busco con su nombre winzip y tenemos aquí el programa muy bien o puedo venir y como es con z su nombre o con este caso con w puedo venir a buscar donde estaría instalado o en este caso puesto su menú para poder acceder si no lo encontramos acá probablemente esté directamente en su carpeta pero como vemos acá hay uno que se llama con w winzip hago clic y puedo acceder al mismo la segunda modalidad sería con el store voy a escribir así microsoft store e incluso puedo hacer clic y anclar a inicio ahora cuando vengo en la parte inferior tengo microsoft store hago un clic y es uno de los métodos más seguros según la microsoft para acceder a las aplicaciones voy a ver en este instante si efectivamente está conectado ahora sí ya está conectado nos olvidemos que tenemos que conectar también con nuestra cuenta y acá tenemos varias aplicaciones es similar a lo que sería el apple store de apple o también de lo que sería android también podríamos descargar de ahí muy similar a los celulares pero tendríamos sacar las aplicaciones para escritorio tenemos muchísimas podemos ver acá varias e incluso para redes sociales tenemos acá spotify facebook instagram y el messenger y muchos más acá tendríamos el messenger por ejemplo puedo instalar esto que sería facebook o instagram voy a acceder a un clic o para buscar también puedo acá utilizar el buscador y pongo instagram hago enter y acá me va a dar el resultado tenemos el primero y tenemos que hacer clic y confirmar si efectivamente es de la empresa autorizada que sería instagram y voy a decir instalar entonces hago instalar y voy a esperar unos segundos y acá vemos la línea de progreso de instalación lo está descargando de este internet pero a través de microsoft store entonces simplemente tenemos que esperar vamos a ver aquí el progreso la velocidad con la que está descargando puedo apretar pause o cancelar la descarga voy a continuar y lo voy a esperar unos segundos ahora vemos acá que en total pesa 198 megabytes y apenas va por los 23 una vez que ha terminado de instalar en el mismo microsoft store sin necesidad de generarnos un punto exe sin necesidad de descargarlo al escritorio a otro lugar directamente todo lo hace microsoft store claro que está un poco limitado con la cantidad de aplicaciones si comparamos con otros servicios como de android por ejemplo entonces una vez que ya está puedo venir a iniciar el programa o puedo anclarle a inicio a inicio sabemos que sería en esta parte si vengo no lo tengo aquí voy a venir y voy a anclar a inicio ahora voy a venir y efectivamente se encuentra acá ya instagram entonces puedo también iniciarlo desde aquí o iniciarlo desde acá generalmente hemos dicho que se va al final del menú un nuevo programa que estamos anclando entonces esta aplicación y ya está instalado puedo venir a inicio y seguir buscando muchas más aplicaciones según mis necesidades esta sería la segunda manera tranquilamente hago clic y puedo ingresar acá lo voy a decir en este momento que no y no voy a ingresarlo simplemente es para demostrar cómo se instala una aplicación estando acá nuevamente en la primera parte puedo ver las aplicaciones y sus características de cada uno de ellas puedo ver acá y principalmente desinstalar cualquiera de estos puedo desinstalar tengo que buscar el nombre de la aplicación si en caso tengo muchísimas aplicaciones tendría que buscarlo y desinstalarlo por ejemplo para no venir a buscar uno por uno voy a buscar directamente el que acabo de instalar que sería instagram ni siquiera he terminado de escribir ya me aparece hago un clic sobre el mismo y acá puedo mover a otro lugar o desinstalar generalmente utilizamos esto para desinstalar programas y voy a decir desinstalar y me pide la confirmación voy a decir ok y en cuestión de segundos ya se ha desinstalado otro que habíamos instalado era el winzip acá está en la parte inferior hago un clic un solo clic sobre el mismo y luego aprieta acá desinstalar y voy a desinstalarlo entonces me va a pedir confirmación acá sin caso no lo desinstalar directamente me va a pedir confirmación muy bien vamos a terminar vamos a esperar que termine voy a decir sí ya está la confirmación y lo voy a quitar otra de las cosas muy importantes especialmente al momento de instalar tenemos que ver todas las opciones que nos va a dar sobre la instalación de algunos programas por el momento vamos a dejarlo así y aconsejando siempre que no instalemos programas que desconocemos o tenemos que averiguar sobre dichos programas cómo funcionan y si no tienen virus muy bien por ejemplo acá tengo un programa ccleaner que es bastante confiable podemos descargar la versión gratuita acá y voy a decir comenzar si no lo comienza automáticamente y voy a su instalador descargarlo en lo que sería el escritorio muy bien voy a esperar que termine de descargar todo el instalador no es el proceso nuevo sino el antiguo donde me lo está descargando ya el con el programa completo la aplicación completa y no solamente un fragmento como hemos visto con winzip muy bien una vez que ya está terminando simplemente falta unos tres segundos voy a minimizarlo y voy a regresar a escritorio acá estaría ahora voy a hacer doble clic para instalar y veamos algunas cosas que quería recomendarles me pide la confirmación voy a decir que sí acá está muy bien esto es lo que quería recomendarle entonces acá me dice si desea instalar directamente puedo apretar e instalar pero si vemos aquí hay unos pequeños unas pequeñas opciones y esto es lo que me interesa acá configuración o personalizar otros lo llaman avanzado a instalación personalizada elegir componentes como queramos llamarlo pero es lo mismo hago clic y me dice acá que todas estas cosas se van a instalar entonces es aquí donde tenemos que tener cuidado por ejemplo acá me dice que se va a instalar una especie de cookies para que escanea automáticamente entonces yo no quiero esos y de hecho no quisiese ninguno de estos y lo puedo desactivar y decir instalar entonces tenemos que tener cuidado que por debajo se instalen otras cosas que no sabemos o que no queremos entonces es aquí el peligro mucho más que el programa como tal son las cosas por debajo que se pueden instalar junto con el programa el programa puede ser muy confiable pero por debajo puede venir algún virus o algo adicional que ya no depende del programa simplemente lo han agregado y otras personas son las encargadas del mismo o sea instalar dos aplicaciones simultáneamente una que sería la confiable la que estaríamos instalando ahora y otra aplicación escondida que sería para robar nuestra información voy a cancelar no voy a instalar y eso también voy a eliminar muy bien la segunda opción acá en la parte izquierda serían de aplicaciones predeterminadas entonces me indica que cada que yo quiera abrir un archivo a qué es con qué programa se va a abrir si tengo desde el propio navegador archivos de correo puede que me quiera abrir con un programa y aquí hay un programa o aplicación que se llama correo si vengo y escribo correo esta es la aplicación que se llama correo aquí hay otra aplicación que se llama mapas y también se llama la categoría mapas pero nosotros podríamos elegir que los mapas no se abra con el pro con la aplicación mapas si vengo busco mapas esta aplicación también se llama mapas entonces para confundir un poco la microsoft para monopolizar sus servicios lo han puesto el mismo nombre pero yo podría elegir aquí otra aplicación diferente como por ejemplo de google maps o google hair para buscar mapas diferente a lo que nos está dando de manera predeterminada y obligatoria a la microsoft entonces yo puedo quitarle y encontrar otra aplicación al igual que música por ejemplo acá música vemos que me está obligando a utilizar su propio reproductor de música de la microsoft que sería esto de grove puedo decir que no que yo quiero esta aplicación externa que yo he buscado es aquí donde nosotros podríamos elegir por ejemplo el famoso programa de reproducción de música ya sea acá vamos a venir hay muchísimos reproductores de música acá por ejemplo estos de aquí vamos a venir este es uno de los más famosos al igual que hay otros varios acá vamos a poner para windows muy bien aquí entonces tendríamos otros como por ejemplo este que sería el winam que también es otro de los más populares entonces yo puedo elegir aquí con qué programa simplemente hago un clic y voy a decir con vlc por ejemplo ahora ha cambiado automáticamente cuando yo venga donde tengo mi música aquí entonces yo voy a hacer doble clic en cualquiera de estos voy a quitar el volumen y ahora me ha reproducido con esto me está reproduciendo con este programa que se llama vlc si vengo y cambio y digo con grove entonces ahora cuando haga clic me está abriendo con grove ya no me está abriendo con lo que sería el otro programa si cambio y digo que quiero que me lo abra con este que eran desde las primeras versiones de windows ahora cuando hago doble clic en un audio me está abriendo con ese programa de audio entonces yo puedo elegir con qué programas voy a abrir música con qué programas voy a abrir acá por ejemplo las fotos puedo elegir otros programas tengo muchos para para abrir incluso puedo ir a buscar otros como illustrator tengo acá paint tengo para buscar también incluso no me está dejando aquí vemos que tenemos muy limitados y enseguida vamos a ver cómo obligarle por ejemplo acá no tengo photoshop y no me está mostrando e incluso me está diciendo que vaya a buscar en apple store en este caso en microsoft store pero en microsoft store no tengo el photoshop que yo tengo instalado entonces yo quiero abrir las fotos con photoshop no quiero abrir con sus programas predeterminados que también se llama foto por eso lo pone el nombre de la aplicación para confundirles para hacer creer que esto es obligatorio no es obligatorio entonces voy a venir aquí y vamos a ver cómo obligarle yo quiero abrir cualquiera de estas imágenes entonces hago clic con el botón derecho y voy a decir abrir con entonces acá si tengo photoshop si la primera vez que abro no pasa nada porque vamos a ver aquí esto que quede bien claro hay un programa que se llama fotos cuando yo haga clic en este formato me está abriendo con el programa que se llama fotos muy bien ahora yo quiero abrir con photoshop no me está dejando aquí no me está indicando entonces vengo hago clic con el botón derecho abrir con y voy a abrir con photoshop pero estoy diciendo que me lo abra en esta oportunidad no en todas las oportunidades aquí aclaramos que cuando elegimos un programa así que en todas las oportunidades todas las veces se va a abrir exclusivamente con este programa dicho formato aquí ya me lo ha abierto con photoshop y voy a cerrarlo entonces nuevamente voy a hacer doble clic y no me lo abre con photoshop otra vez me lo está abriendo con el programa que se llama fotos este programa que se llama fotos entonces yo quiero obligarle entonces digo clic con el botón derecho abrir con y en lugar de abrirlo directamente voy a decir aquí elegir otra aplicación y ahora recién elijo adobe photoshop y hago esto entonces voy a decir aquí siempre usar esta aplicación para abrir un formato jpg y voy a decir aceptar y voy a decir aceptar y las próximas veces todas las fotografías con este formato jpg se va a abrir exclusivamente con photoshop y también puedo hacer con este formato por ejemplo acá termina con png hago clic con el botón derecho abrir con elegir otra aplicación recién elijo photoshop y le obligo aquí que las próximas veces también me lo abra automáticamente con photoshop voy a cancelar las acciones ya sabemos cómo obligar lo vamos a dejar así también para el reproductor de vídeo puedo elegir otros reproductores que tenemos aquí o que nosotros instalemos al igual que el explorador web puedo hacer clic y puedo utilizar el edge que es su nuevo explorador de la microsoft y que viene ya incrustado en windows 10 o también internet explorer que es totalmente desaconsejable no utilizar internet explorer e incluso los mismos de la microsoft lo están discontinuando porque tiene muchas fallas de seguridad y podría yo instalar otros acá en este caso ya instalados como el firefox para que las próximas veces que abra una página web se abra directamente con este programa en mi caso he elegido google chrome puedo hacer restablecer y todos estos de aquí se van a eliminar y van a dejarme con el que viene por defecto veamos acá voy a decir restablecer y ahora está restableciendo el programa por defecto para abrir el correo electrónico o email se llama correo acá se llama la aplicación mapas aquí se llama group aquí se llama fotos aquí películas y aquí el edge todos estos vienen instalados ni bien abrimos windows 10 ya venía instalados con estos entonces vengo y cambio y quiero con el vlc vengo hago un clic cambio y quiero con el google chrome entonces yo ya he personalizado el mío la tercera opción que tenemos en la parte izquierda son mapas sin conexión puedo navegar con la aplicación mapas y puedo como tengo en este momento acceso a internet buscar cualquiera por ejemplo puedo buscar de esa manera enter y me va a llevar precisamente a eso entonces puedo decir acá clic y acá tendría el área o lugar donde yo estoy buscando como tengo internet entonces lo que va a hacer es ir cargando va a ir cargando toda la información necesaria las calles nombres todo eso va a ir cargando en este momento está tardando un poco ahora si está cargando o puedo poner acá si no lo tiene voy a buscar otro acá muy bien y como vemos tenemos el nombre de las calles todo eso muy bien entonces resulta que si yo no tengo a internet y quiero acceder de todos modos al nombre de las calles a los lugares turísticos a los hoteles todo eso puedo hacerlo sin necesidad de conexión a internet y cómo voy a hacerlo simplemente acá digo descargar mapa hago clic y puedo venir en los determinados continentes por ejemplo en sudamérica y puedo buscar chile hago clic y ahora está acá descargando el mapa de chile la próxima vez sólo los que están aquí nombrados como bolivia y chile solamente de ellos voy a poder navegar cuando no tenga internet internet muy bien dicho mapa se almacena acá en la unidad se lo he dejado por defecto y conexiones de uso medio entonces he dicho que cuando mi internet sea lento estoy utilizando mis datos móviles esto especialmente para celulares smartphones para tablets lo puedo activar así que el mapa no va a cargar y ni va actualizar cuando no tenga internet ilimitado aquí también actualizaciones de mapa puedo decir automáticamente que me lo actualice sin que necesidad y sin la necesidad de que yo lo haga manualmente y automáticamente se han cambiado los nombres calles todo eso yo lo puedo dejar y lo va a actualizar el sistema muy bien otra de las cosas son aplicaciones para sitios web significa que si en algún momento yo estoy buscando aquí mapas de bolivia por ejemplo entonces cuando quiera ingresar a un mapa en algunos sitios web me va a enviar a lo que sería a google maps u otras fuentes y pero dentro de este navegador web es donde yo voy a ver pero en algunas circunstancias me dice que en lugar de verlo en el navegador directamente me puede traer a la aplicación mapas y está activado si le digo no no entonces no me va a llevar a la aplicación mapas me va a seguir navegando dentro de este explorador web entonces acá yo puedo determinar eso al igual que microsoft edge si yo estaría navegando aquí en google chrome y quiero un mapa que pertenece a la microsoft me va a llevar a lo que sería microsoft edge a esta aplicación lo voy a dejar lo voy a dejar que cada mapa habrá donde corresponda y no me obligue a utilizar sus aplicaciones de la microsoft muy bien entonces lo voy a dejar aquí esto luego tengo reproducción de windows en alguna manera es de una manera podemos nosotros configurar cómo se va a reproducir el vídeo pero esto es para los que tenemos recursos muy limitados en la computadora para los que no tenemos una buena memoria ram no tenemos un buen procesador ni una buena tarjeta de vídeo lo podemos acá configurar para que sea mucho más liviano entonces acá lo puedo activar el vídeo no se va a reproducir de tanta calidad tampoco el ojo humano va a percibir tanta la diferencia pero de esa manera se va a poder ver mucho mejor esto está especialmente configurado cuando vamos a hacer streaming de vídeo cuando vamos a transmitir vídeo online ya sea cualquier tipo de fuente incluso a youtube muy bien rara vez se utiliza esto y por último tendríamos inicio esto de las aplicaciones de inicio son que cuando yo inicio la computadora enciendo la computadora que programas se va a automáticamente que programas se van a van a funcionar van a iniciarse sin nuestro permiso porque aquí ya lo estamos dando el permiso necesario por ejemplo esto no quiero de epic games lo voy a decir que no significa esto también lo voy a dejar vamos a hacer cuenta esto entonces vamos a hacer cuenta que yo reinicio o apago la computadora entonces la próxima vez que es la computadora se inicie inmediatamente se va a activar spotify y es como vendría y haría clic aquí pero como yo le estoy indicando automáticamente que lo haga la computadora entonces ya no voy a tener que venir a iniciar spotify lo va a hacer la computadora entonces puedo decir activarlo y la próxima vez que se inicie lo va a hacer automáticamente entonces va en la parte de abajo de la barra de tareas ya va a aparecer el programa sin que yo haya hecho nada sin venir aquí venir a buscar en mi programa nada automáticamente es eso resulta que no todos estos siempre utilizamos así que lo he desactivado solamente esté acá activando el antivirus porque es indispensable para que funcione el audio es indispensable y esto que es lo que una de las aplicaciones que más utilizo entonces también está activado hasta aquí sería esto pero tenemos que recordar de la parte de inicio también puedo acceder al mismo haciendo clic con la tecla con la combinación de los teclados control shift escape puede acceder al administrador de tareas o clic con el botón derecho y aquí tendría vamos a buscar el administrador de tareas da lo mismo hemos hecho clic con el botón derecho sobre el símbolo de la ventana acá administrador de tareas y acá puedo venir y dice inicio en esta pestaña entonces es lo mismo por ejemplo acá spotify hago clic y ahora en la parte esto voy a maximizar acá hago un solo clic sobre spotify y en la parte inferior derecha acá dice deshabilitar entonces ya está deshabilitado voy a hacer clic otra vez y habilitar entonces ya sabemos cómo funciona todas esas configuraciones de las aplicaciones